En el municipio de Guapi hay un joven llamado King Flo Él representando a nuestro hermoso pueblo y municipio de Guapi Él tiene mucho talento, él hace tiempo cantaba Y dejó la música por circunstancias y cosas de la vida y cosas personales de él No se sabe qué era que la dejó y por qué Pero él vino más fuerte y con más ganas de meterle y salir adelante Y a mostrar a nuestro pueblo Él fue uno de los mejores raperos, cantantes, compositores de Guapi Cauca Y en un momento se lo vamos a presentar Pues sí mi gente, en el día de hoy le traemos a presentar el fenómeno llamado King Flo Él dejó de cantar hace muchos años atrás por circunstancias de la vida Yo soy el Vega y entonces voy a mostrarle uno de los talentos de Guapi en el municipio Uno de las bestias en la música Así que viene en camino, King Flo Bueno King Flo, lo primero ¿Quién lo inspiró a usted para hacer música? Pues la verdad Desde pequeño yo me inspiré y me gustaba cantar Me gustó todo eso y entonces me puse para eso Y estábamos en una esquina y había mucha gente Y yo tiré la barra Y cuando yo tiro la barra la gente aplaude Y ahí me voy inspirando Entonces ¿Quién te inspiró? ¿Qué persona o qué te hizo llegar a inspirar? ¿Fue eso o qué te inspiró? Mi confianza ¿Tu confianza? Y la fe La fe que iba a salir adelante Y la fe Entonces ¿Desde cuántos años tú descubriste que tenías talento para la música? Le digo algo que no me va a creer Yo creo que yo cantaba desde niño ¿Sí? Desde niño ¿Desde cuántos años, Manu? Creo que en el primer mes que nací Desde niño, Manu Desde niño ¿Cómo así? Se canta llorando y tal y ahí ya descubriste ese talento ahí Porque la canción primera que yo canté Aunque no la entendía Era pa, 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 pa Y lo decía correcto Y desde ahí me inspiré Bueno, Manu ¿No puedes cantar un pedacito de esa canción que vos tenías ahí hace tiempo? ¿Hace tiempo? ¿Dónde fue la primera que cantaste? ¿Te acordás de algo? Ahí tengo una, dos meses O actualmente ¿Qué canción tienes? Tú vas a demostrar algo de actualmente Pues ahorita tengo una canción buena Lo cual cantó un pedacito Bueno Vamos a ver Ahí va Felices Antes de la mía Mi pana Mi pana Miren la suya Están hablando tanta Están hablando puya Yo me puse palombio Dame banda Que tío Juntado Su gasolina Anda Oye Yo no tengo solo Juntado con mi banda Yo no tengo solo No tengo solo Juntado conmigo Su gasolina